y ya es pa olean niva boludo como se viste que 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 mirá que Sherlock Holmes que como que como ARA 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 el momento no puede tardar 40 minutos ARA ARRA ARA NO 10 minutos O veinte bajas A ver, a esa chica que le gusta La decimos, ¿la ven? La colade Por eso hubo una estratega Por robarme Tomá, por robarme el arma Me cago en todo Quiero disparar primero Me cago en la mierda de que me saque las balas Eh, las dos me estaban disparando Eh, cago en todo, Tomá Uy, maté a dos de los tres, boludo Soy un hijo de puta Yo te recagué, tiro, Bruno Sí, lo vi, lo sentí, diría Vivi, lo sentí, lo disfrutalo Me cago en la mierda de pegar con el arma Y además cada vez que me matan Pierdo el arma que gané, así que No, no la perdí, boludo Eh, cago en todo ¿Cómo mierda le pegué el tiro en la cabeza Y no lo maté? Ay, estaba recargando Le pegué el puto tiro en la cabeza ¿Cómo verga no lo maté de una? A mí me está andando de atrás No puede serlo No Soy un puto ¿Por qué me vas a matar así, tan prácticamente? Un puto capo ¿Por qué me vas a matar así, tan prácticamente? ¿Pago el impuesto? Ah, te mereces lo tuyo Tomá Por fin Ah, hijo de puta ¿Por qué me persigue la desgracia, boludo? ¿Por qué me persigue la desgracia, boludo? No, usted tiene una leche, boludo No me diga ¡Bua! Sí, pero a full Pero aparte, o sea, ¿qué onda, guacho? Ahí está Hasta que alguien me tiene que matar Nada, me cago Basta con esa mierda del golpe del arma Chípame el chato Ah, nada, nada, Bruno No, pará, boludo Qué mierda Siempre te hago la misma, pero... Pero si siempre te hago la misma, boludo Sí, pero boludo, yo disparo ¿Qué querés que haga si no te mata? ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡Ah, Maxi, Maxi! Tomá ¡Ah, y me agarró por atrás! ¡Ah, Maxi! Sí, sí Maxi, bien Matando a nadie, boludo Bueno, no es mi noche de GTA, me parece Divino Ah, Fabi, vení, segundo Te voy, último, ¿eh? Me había visto, Kevin Sorete Si Si, ya... ¡Ah, Maxi! Al lado mío reponí No, 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 voy a salir último, tranquilamente No te creas, siempre que es último, ya No te creas, siempre que es último, ya Qué suerte Mi fuerte está en partida y no, estoy dando nada Nada, nada, desastre No, nada, nada, nada No, nada, nada, nada No, nada, nada, nada Me hace un café, boludo Dale, da vuelta desde el piso, boludo, da vuelta desde el piso Pero, ¿por qué me odias así? Hola ¿Por qué te pones a recargar ahora? Yo no te lo puedo creer Tomá Ah, soy una bella Oh, yeah Uy, no te vi Uy, no te vi, boludo No cae una mierda cuando se hace oscuro Uy, no es nada, soy Cuando se pone oscuro No, me dejaste tiempo a agacharme, la puta madre Gané Cuarto Segundo Como remonté, papá, remonté, papá Soy bien capo Yo soy más capo todavía No sé quién dijo que estabas uno Yo tenía dos muertes locas que no pagaban de matarme Y salí con segundo lugar Yo estaba tercero Logicamente, después del tercero viene el segundo Tengo que ganar a Fabi, dale, salí Andormis Todos contra Fabi Todos contra Fabi Todos contra Kevin Sí, yo ahora lo contra el poste de acá, la columna Yo ahora lo contra el poste de la columna Yo también, bro Vos con un, yo con el otro Y hace el sol Buena suerte Ay, qué hermoso salto Kevin, no te quiero tocar, pero correte Siempre puede ser peor, Fabián No, boludo, me tocaste Esaaaaa No, miseria La concha de tu hermano, Fabi Hola Ojojojojo Lo que menos quiero son Dios, en realidad, siempre El karma, el karma Después de lo de Fabián Sí, el karma, tal cual Oh Ah, Fabi Buena posición de gente Ah, la concha de tu madre, ven acá Jajajaja Y eso es que no te toque un costado, eh Un toque de atrás, sin querer Maldito Keiko No, vaya a ti, a ver Soy yo, pero Opa ¿Quién viene? Kevin seguro, ¿no? Porque es Goro, es Goro Kevin me va a repasar Se me cambia de cámara la barba esta El karma El karma, el karma Va a tener karma hasta que te mueras O sea, mañana Ah Todo Todo Se despertó Sí, él quiere ir a mear, hinchas, pelot Para, Frodo Que va a mear, es un perro, que se le aguante Meate encima Salí, salí, hija de puta, salí No, es un gato Se le aguante el gato también, ¿no? No, me acaba de clavar las uñas en la pierna Divino Ojalá te salga una hernia en la concha No, es un gatito, va Que hermoso Hermoso todo ¿Está castrada la verita? Sería malo que Kevin se chupara contra un poste No, mañana, por favor, más rato Ah, no, para Ay, hija de puta Una infección me va a salir Sí Sí, si no se va a poner insoportable Sí, nada más Peor que una mina va a estar Peor que una mina con el periodo constante Perdón, perdón Vuelta dos Cuántas vueltas son? Dos Veinte 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 Vuelta 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 Blu Uus Se nos estabas Ellos Lo que manejo por favor ¿Para bien o para mal Fabi? ¿Para bien, boludo? ¿Dónde fuiste, boludo? Y dentro de todo la recule, te digo, ¿no? Porque no me pasaron, porque el que venía tercero se hizo pelota Se hizo pelota igual que es el que venía tercero, así que... Sigo segundo ¿Y Brunito? No sé El cuarto ¿Qué ves? Me dimas aburridas las carreras, boludo No lo llaman más, te loquito, boludo Eh, y eso de esta carrera bastante copada, en diferencia de las anteriores Esta buena ¿Viste? A ver si perdía por ser una vuelta, ¿viste? A ver si perdía por ser una vuelta, ¿viste? Creo que iba a ver un 12 primero No sé que ibas vos primero al final de la carrera ¡Pero toma segundo! Fue un palo en el primer salto Hija de puta, me está sangrando la pierna Me clavaste la uña en la concha de tu hermana Y es como todas Se escuchaba un tiro De fondo ¡Bum! Toma, toma, mata a mosca Le tiraba a Rayma Me gusta el polen Toma NF ¡Ay! Te faltó poquito Karma Aguante la paja ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias!